¡Pum! ¿Cómo están gente linda? ¡Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo, ¿quiere video del mundo de reacciones? ¡Claro que sí! Y vamos a reaccionar con este canal de buenas costumbres, de buenas normas y chistes blanquitos, claro que sí sin ningún carabato, sin ninguna mala palabra ¡Vamos con todo! ¡Púchale like! Porque ahora comenzamos con Lucho Arena Juniors y sus clásicos chistes sin censura. Ya, ya cagamos de una. Dice sin censura más grande que la mierda en el título, ¿no? ¡Pausamos la canción! ¡Tú le pones su like en este momento y vamos a full, herman, ¿eh? ¡Que perreque! Ahí se nota el tiro que se viene algo complicado, ¿no? Eso significa parar. ¡Chubaca, huevón! ¡Chubaca, huevón! ¡Chubaca, huevón! ¡No fuimos a la mierda, hermano! Pero esta es una historia que me contó un amigo justamente que le contó Chubaca ¿Tú ahora se la contó? O se le dijo ¡Rrrr! ¿Vis una vez? Un viejito que resulta que era viejito el caballero, tenía muchos años ya, muchos años, donde deciste que era tan viejo que le decían la minifalda porque está cada día más cerca el hoyo. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡La cucha se va a abrir, hermano! ¡Hum! ¡No! ¡No! Este buenísimo chiste corto. Le dicen la minifalda porque está cada vez cerca de los G... ¡Ja, ja, 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 ja! Estaba ya... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ardiente, que le quedaba a la mina, que tenía un diente aquí no me lo dejó Y resultó que la chiquilla era ardiente, pero demasiado ardiente Peor que la que decía usted, profe Peor que todas las ardientes Cuando decían que le decían la 3.55 Sí, porque a los 5 minutos quedan 4 Oye, qué bueno los chistes, me encanta este tipo de chistes De verdad, este es muy rápido Chulo, eh, chulo Lucho Arena Juniors Un humorista infravalorado en Chile, hermano Tremendo, tremendo Entonces el viejito le contaba a su amigo y le decía Ay, mi hijito, el otro día conocí a esta chiquilla, oye Y resulta que estábamos los dos roditos en el motel Y yo le agarré por la taza y le decía Ya, mi hijita, mi mamá Hagamos el 42 Y el amigo le dice ¿Cómo el 42? ¿El 69 será? No, ella en 4 y yo en 2 Estaba muy viejito, hermano Ya no tenía mucha fuerza como para hacer lo demás No sé qué mierda me están aquí Bueno, chicos Ultra Mega Genial Fabuloso Like Puchale con todo su mega fabuloso like Y si no eres parte de la familia Dale, suscríbete, comparte este video Y ya no digo nada más, hermano Espero que te haya gustado este video Suscríbete Si no te vas a perder de mucho contenido, obviamente Suscríbete Me ayudaría muchísimo a seguir creciendo Y recuerda que soy youtuber Creador de contenido de habla hispana Al igual que tú Lucha por tus sueños Besitos enormes Bye, bye Chau, bye, gente linda Me gustó muchísimo Luis Arena Un abrazo de verdad tremendo Tremendo humorista Me encantó